Muy bien, después de casi morirnos el estar metidos allá abajo, pasando por la lava para no conseguir ni un pinche material Voy a coger toda la piedra que he conseguido, todo este basalto que está de más, para usarlo de escaleras y poder subir más rápido a la cueva Las motos, al parecer, están enamoradas de la calle en la que estoy, no dejan de pasar ni un solo día, están puntuales Por Dios, si así fueran en los colegios, el país no estuviera en la miércoles, fuéramos en el futuro mismo Pero bueno, no sé ni qué digo, pero bueno, ahora sí, dentro intro, dentro intro, bien hablado, conchas sumares Antes de empezar, antes de empezar, me olvidé de decir que somos los matafocas, archiven eso, ahora sí, dentro intro Ay, Dios mío, el día que yo pueda grabar sin interrupciones, será un alivio Bueno, ahora sí, voy a tratar de regresarme a la casa, pero en el camino voy a... ¿por dónde era? Creo que era por acá Trata de poner las escaleras para ir más rápido, a los lugares que quiero ir Bueno, para resumirles, acabo de ir a ver la salpiter que vimos en el capítulo anterior, pero que no fui a ver porque quería primero hacer lo que hicimos en el capítulo anterior Bueno, bueno, en sí era el capítulo 21 para cómo pasar por el lava, eso es una parte del tutorial de cómo... de la guía tutorial que hacía antes Muy bien, ahora sí vamos con lo que sería la serie de cómo jugar, survivalcraft A ver, a ver... Ah, sí, vamos a usar lo que sería la salpiter, pero la vamos a usar después de que pase la moto Así que vamos a escuchar plácidamente cómo es el ruido de una moto al pasar por mi casa Eh, eh, y hay más todavía Bueno, creo que ya... ya no van a pasar más, ahora sí Bueno, quiero usar el salpiter para poder plantar estas 10 de ma... ¿cómo se llama esto? Bueno, sería como quien dice ya el maíz cosechado Y voy a replantarlos, pero para que esta vez me convenga replantar algo que solo sirve para comer Voy a usar la salpiter, que la salpiter es para esto, para abonar el suelo El suelo en donde vas a plantar Y después aprovecharé para poder agrandar esto porque está muy pequeño Quiero un lugar, como quien dice, grande Para aprovechar bien la salpiter, ya que la salpiter tiene un rango de uso de 3x3 3 cubos por 3 cubos Y... me conviene hacer esto, como ahorita voy a hacer Aparte que tiene ese rango de 3x3 Necesitamos un espacio más, yo que sé, 4x4 porque a veces hay salpicadura Hay que aprovechar eso también Aunque no sé, si tuviera salpiter de sobra, usarla para cada cuadrito Como antes hacía, como pendejo, gastando toda la salpiter En vez de usarla el 3x3 Es más ahorrativo No es porque vas a gastar a los locos, ¿no? Bueno, ahora sí Hagamos el resumen, el corte rápido Porque otra vez vas a pasar ese carro de vendedor de frutas Vendedor de frutas, creo que es, no sé Pero no quisiera que pases en el video No está invitado A esto es a lo que me refiero El 3x3 y ponerlo en el centro Para que salpique a los demás Y miren, tiene salpicadura de 4x4 Es decir que de los 4x4 Uno o dos bloques Acá también saltó Pueden ser salpicados Ah no, esto no Esto es lo que sería la tierra abonada Pero de la carne podrida Muy bien Ya se mojó, por así decirlo La tierrita con el agua que tenemos Para cultivos Y va a estar chido Va a estar bueno Muy bien, esto vamos a replantarlo Obviamente vamos a usar la salpita Para que esté abonada la tierra Y me convenga estar malgastando Lo que debería estar horneando Pero bueno X Ahora sí vamos a hacer lo que siempre He querido hacer Desde el primer fucking capítulo Que empecé Con el que empecé la serie Vamos a hacer eso Que tanto quería Y es por allá Ya van a ver Y espero uno de estos días Ir a explorar todas las montañas Y de por sí conseguir Un medio de transporte Que va a ser mi Un burro Puede ser un camello O un caballo O por qué no los tres Bien, ahora sí Vamos con lo que voy a mostrarles Por favor Quiero que vean algo que va a ser Para mí Para mí va a ser algo hermoso Y va a pasar el carro por aquí No mames Es algo que siempre he querido hacer Desde que hice la fosa En el primer capítulo Van a ver Van a ver Va a ser algo Bueno, para mí Para mis ojos Va a ser algo espectacular A ver si de paso Me quito lo estresado que estoy Vamos a ver Voy a dejar Que la música de fondo haga todo Bueno, que Es una copia Una música normal Porque es Uy, uy, luego Uy, primero me atrece A ver si Bueno, no, sí, sí Voy a comentar Lo que no Quiere solo que ustedes vean Pero últimamente Con esto de YouTube Y cosas así Que te pone Cupirrey Hasta por decir Hola Entonces no No vale Entonces mejor voy a Seguir hablando Verán Lo que quiero hacer Uy, chaval Espérame, espérame Dame unos segundos Que deja ser un poquito más rápido Antes que se vayan Antes que se vayan Y se va Y se va No, no se va Bien Lo que quiero hacer Es limpiar esa zona Donde están los lobos En la fosa Hay demasiados lobos Y quiero limpiar la zona Y con limpiar Me refiero Que no hay Ni un lobo No, ¿verdad? Si lo voy a sacarlos Amablemente A pedírselos de favor Que se larguen De ese puestito Que están aquí Será Algo difícil Uff Hay tantos lobos Que Lask No me deja Jugar bien Como se Espera No me pegues Que me dañes Mi trajecito ¿Qué te pasa? Ahora sí Vamos a limpiar esta zona Esto va a ser Un poco satisfactorio Para mí Solo escuchen El sonido Solo escuchen Ay, chaval Mi teléfono Va a explotar Bueno, literalmente Explotó aquí algo Uff Ah Su máquina El fuego Va a consumir todo Uy La temperatura subió Si me meten Mi temperatura Si me quedo aquí Sube Es porque Se va a incendiar Todo el bosque Que cagada hice Ay, osito Me estoy quemando No Güey Que cagada hice Es la música de fondo Que calajos Ay Mi sueño Bueno Ya no sé Qué irá pasar Con eso No se quiera Sinceramente No sé Ya Alamio Ahí se va Todo eso Yo solo espero Que algún día No pase nada De malo Que todo esté bien Que todo esté perfecto Que mi mundo Se quede normal Que mi casa No se queme Porque va a ser de madera Aunque viendo esto Mejor lo hago De piedra ¿No creen? Bueno Ahora sí A rezarle Tres padres nuestros Al de arriba Y si no pasa nada Más allá De un incendio forestal Le agradeció Con el de arriba Muy bien Es hora de despedir El video corto Que hice esta vez Ya en el próximo capítulo Vamos a ir Como les digo Por medio de transporte Y bla 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 Cosas así ¿No? Bueno Yo los dejo por aquí Y dentro Otro Matafocas Tres padres Tres padres Tres padres Gracias por ver el video.